Dos vecinos de Mourach en San Suán de Río y el alcalde de este consello promueven la creación de una fundación que llevará por nombre Valdonavea y que pretende apoyar la declaración de este espacio como paisaje natural protegido por la Consellería de Medio Ambiente. Los promotores buscan implicar a ocho consellos del macizo central, a los colectivos sociales y económicos.